Yo no entiendo al amador. Los días pasan y ni abre la boca para hablarme. Cuando pasa a mi lado, echa fuego por los ojos, como un dragoncito. Y todo porque le eché mis centavos al señor Vicente. Es una tontería que anden así. No sé cómo entre hermanos pueden haber silencios tan largos. ¿Eres el que se ha molestado conmigo? Yo no. Ay, total. ¿A mí qué me importa? A mí me gusta mucho mi chinito. Mucho. Y si a él no le gusta, ese es su problema. Total, la que se va a casar con el señor Vicente soy yo, no él. Claro que si él me lo pide, yo lo acepto. Es que yo no estoy jovencita y los pretendientes no están a la vuelta de la esquina. Y el mío está en una sola. Y no va a esperar toda la vida para Casorio. No vayas a que pase una y ¡sas! ¡Me se lo lleve! Por eso es que una hace tanto sacrificio. Cuando uno quiere, hace lo que sea por la persona escogida. Como Esegio, que se fue corriendo atrás de la lucecita. O como la niña Angelina, que a pesar de sus dificultades, se va a ir donde el señor Gustavo. A la hacienda, donde Gustavo. ¿Pero qué locura es esa? Le dije que era una tontería, pero casi ni me escuchó. Pero se va a perder la toma de mando en Palacio. Francamente no sé qué pensar. Se había hecho tantas ilusiones con esa invitación. No me imagino un sacrificio de esa naturaleza sin algo a cambio. Seguramente ahí en la hacienda le está esperando su recompensa. Ya sabes cómo es Angelina cuando se empeña en algo. Su principal atención es Gustavo. Pero, ¿por qué no lo acompañó cuando se fue? Porque no quería. El capricho le vino de repente. Bueno, hay que comprenderla. Ninguna mujer puede estar separada de su marido. Gustavo se fue disgustado con ella. Hasta le vio una carta para que no vaya. Lo que yo no me aparecía por allí, por nada del mundo. No compare. Usted es una mujer desdichada. Y Angelina es una mujer enamorada. Mi frustración tiene una base. Nunca debí haberme casado con Miguel. Pero no lo quería nada en el momento de casarse. ¿O es que amaba a otra persona? ¿Cómo es posible que me hagas ese tipo de insinuaciones? Entiéndeme bien, ¿eh? Yo nunca he conocido a otro hombre. Antes ni después de Miguel. Perdón. Yo hablaba de que muchas veces los matrimonios son arreglados por los padres. Y las mujeres no tienen otra más que casarse. Aunque su corazón pertenezca a otra persona. Bueno, no. Lo que pasa es que, mira, yo me acordaba del caso de una conocida... Lo que pasa es que usted es muy orgullosa. Y eso no la deja vivir en paz. Tú no sabes nada de mi orgullo. No has vivido con Miguel y sus andanzas todo este tiempo. Debería resignarse. Total. Ese es el destino de las mujeres. Aguantar y perdonar. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas? Ya no sigas, ¿quieres? Pero es así. A no ser que sea una rica heredera solterona. Y a ser una mujer solterona, prefiero ser una mujer engañada. Es difícil soportar tantas cosas. Sobre todo por Angelina. En eso le doy toda la razón. Ella nos necesita tanto. Sobre todo por su condición. Y su carácter tan especial. Entonces, ¿desagua la valija? No sé. Creo que es mejor sacar la ropa. No tengo idea de cuándo irnos. Si no, nos vamos a ir, Angelina. Usted toco por impulso. Y apuesto que casi se alegra de que su padre se enferme. Porque claro, así tiene una excusa y supe en el viaje. Vete y déjame sola. No te soporto. Me molestas. No te aguanto. Vete. Graciela. Debes ir con Miguel. ¿Qué pasa? Está en la biblioteca con Álvaro. Se siente mal. ¿Qué tiene? La verdad no sé. Él mismo le resta importancia. Pero tú sabes cómo son los hombres cuando están enfermos. Nunca quieren reconocerlo. A ver si a ti te dice algo. Debe ser un ligero malestar por comer a destiempo. No, hija, no. Pienso que es algo más serio. Desde hace varios días come muy poco. Anda pálido. Y hoy creí que se desvanecía en el cuarto de Angelina. Está bien, doña María. Voy ahora mismo. Sí, me disculpa, Silvia. No se preocupe. Vaya nomás. Yo ya me iba. Espero que lo del señor Miguel no sea nada grave. Lo vi mal, francamente. Yo creo que es por ansiedad. A Miguel le hace falta algo. No se preocupe. Debe ser algo pasajero. Dios te oiga, hija. Por eso le pedí a Angelina que aplazara su viaje. Ah, ¿y ya no se va? No mañana como tenía planeado. Mejor esperar a que el médico vea a su papá para que pueda irse tranquila. Tómate este brandy. Te ayudará a sentirte mejor. Esa es la única forma que conoces de aliviar los problemas y las preocupaciones, ¿verdad? Por favor, Graciela. Ahora no. Acaba de tener un pequeño mareón. Y el doctor Brandy le estaba dando su mejor remedio. Una buena borrachera y adiós a los problemas. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Un mal negocio? ¿Una deuda que no has podido cubrir? ¿Algún banco te ha negado un crédito? ¿O son los remordimientos? ¿Cómo puedes? No, no te entiendo. Bebe otro sorbo, Miguel. Déjate de ironías. No se siente bien. Debe ser algo que comiste. Aunque viéndote así, me ha dado una idea. Le voy a decir a Angelina que postergue su viaje a la hacienda. A ver. No tienes calentura. Tu madre me dijo que te sentías mal. Pero ya te vas a recuperar. Te dejo con tu médico de cabecera. Que te mejores, querido. Permíteme que mande llamar al médico. No, no es necesario. Ya me siento mejor. Debe ser que las preocupaciones se me juntaron. ¿Sabes qué puede contar conmigo? Lo sé. Este asunto entre Gustavo y mi hija me tienen muy alterado. Angelina tiene unas reacciones tan inesperadas. A veces la desconozco. ¿Tú por qué me miras con esa cara? Te lo he pasado todo el día así. Se me quiere reclamar algo a lo de una vez. No es por mí, señor. Es que no entiendo por qué se ensañó de esa manera así esta mañana con los peones. ¿Ensañaron? Solamente les dije lo que tenían que hacer. Por algo soy el patrón, ¿no? Sí, señor. Escúchame, Pedro. Las lluvias han logrado bastante parte de la cosecha. Y yo tengo que cuidar mis tierras. Y si alguien no trabaja bien, tengo todo el derecho de exigirle un trabajo más eficiente. Depende de esas tierras que todos vivamos. Mañana quiero verte a primera hora como hoy. Y te voy a dar instrucciones para que nadie baje la guardia. Lo voy a partir pasado mañana. ¿No va a esperar a mi ingeniero a que regrese con el repuesto para la grilladora? No, no voy a esperar porque no tengo tiempo que esperar, Pedro. Quiero dejar todo bien organizado. Don Pedro, ¿qué le pasa al patrón? Parece alma en pena. Nunca lo había visto así. Nunca.